Y en lo personal, el otro día discutíamos acá y charlábamos sobre tus posibilidades, tu edad, digamos, estás en un momento ideal de madurez para los futbolistas y Diego escribió una columna en la que hablaba de que dependía mucho de vos, como casi que de una decisión personal. Yo quiero, repasando el pasado, vos sentís que en el marco de todas tus posibilidades, ¿llegaste en algún momento al pico de tu rendimiento? Decís, no, yo nunca jugué ni la mitad de lo que verdaderamente puedo jugar y si tuvieras que situar un momento en el que sentís que fue en el que más cerca de tu pico de rendimiento estuviste, ¿cuál sería? Bueno, mirá, uno de los momentos de nivel alto, bueno, fue en Boca con Guillermo, que me sentí muy bien con el Pipa y Pavón, y después del primer semestre con Lautaro y Licha y el Chacho en Racing. Y bueno, ahora en Vélez se me estaba dando que, bueno, que estaba bien, pero sentía que iba a estar mucho mejor. Bueno, las cosas no se dieron, bueno, pasó esto que nadie lo esperaba, pero confío totalmente en mí, soy un pibe que le gusta mucho entrenar, que no tengo drama con nadie, que soy uno de los primeros que llega, uno de los últimos que se va, y no es por tirarme flores, no tengo drama con nadie, armo grupo enseguida, soy un personaje, así que, bueno, espero que pase esto porque verdaderamente, muchacho, no se aguanta más, sé que es serio las cosas que están pasando, pero uno necesita retomar a bien. Ricky, lo nombraste recién, por eso me animo a preguntarte, hoy a la distancia, ¿qué recuerdo, qué mirada tenés con un técnico que también seguramente fue importante en tu carrera como chacho? Mirada buena, sin rencores, yo creo que cuando nos cruza el chacho nos vamos a dar un abrazo, cuando pasó esto que me pasó a mí. Vos sabés que él también cuando jugaba era un loquito, ¿no? Sí, 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 lo sé, y lo viví como entrenador, y es un loco lindo. Bueno, lo que pasó con él fueron segundos, ya venía acumulando cosas también en la semana y reaccioné mal, ya lo dije, ya pedí disculpas. Todavía con él obviamente no pude hablar porque también obviamente su calentura no quiso charlar conmigo, pero no le guardo rencor. Es un muy, muy buen entrenador también que me hizo aprender muchas cosas y nada, le deseo lo mejor siempre, siempre.